Hoy estamos aquí celebrando dos grandes éxitos. Nuestra graduación y el principio de un movimiento muy ambicioso. Muchas gracias y muchas felicidades por haberse grabado el Colectivo Académico. Hoy creo firmemente que todos aprendemos cosas nuevas y que somos mejores personas porque Colectivo Académico existe. Salud, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.